¿Se acuerdan de este número? ¿Lo cantamos? Muchas gracias la señora de la tienda Muchas gracias Si me das su nombre yo lo tiro acá ¿Sí? ¿Sí? Esta noche si tú no estás ¿Selfín aquí? Sueño tanto tenerte y tú no estás Cada minuto amor Yo me arrepiento de mi error Si por mi culpa te venía de ti ¿Aquí estamos? Quiero volver a ti Por favor no permítelo Quiero tenerte aquí Amarte hasta morir Quiero volver a ti Y decir perdóname Que yo no sé vivir sin ti Yo no supe apreciar Tu amor Le di poca importancia Ya lo sé Yo quiero pedírselo Que me comprenda por favor Nadie es perfecto Solo mío Yo quiero volver a ti Por favor no permítelo Quiero tenerte aquí Amor Después de tiempo que te veo Quiero volver a ti Y decir perdóname Que yo no sé vivir sin ti No te debo quedar un abrazo No se ponga celoso de tu esposo Quiero volver a ti No te preocupes Yo también estoy casado Quiero volver a ti A toda mi gente de cañete Quiero volver a ti Muchas gracias por su cariño Y por su respaldo Quiero volver a ti Yo soy el negrito Que más le tiene Quiero volver a ti Yo quiero volver contigo otra vez Dame una oportunidad Quiero volver a ti Que si tú vuelves conmigo cariño Cachita yo te voy a dar Quiero volver a ti Ven, 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 ven Si tú quieres vamos a bailar Quiero volver a ti Una vueltecita Que yo también la voy a dar Quiero volver a ti Que se nos muere la fotografía Quiero volver a ti La fotito que retrata tu carita y la mía Quiero volver a ti Pero vente, pero vente Vamos a tomarnos la foto acá Quiero volver a ti No te preocupes que la gente cañete Gente decente Quiero volver a ti Tírame el mambo Tírame el mambo Tírame el mambo, papá Quiero volver a ti La señora, la señora con el bebé Quiero volver a ti Quiero volver a ti Si no le plan, le plan, no voy a salir de aquí Quiero volver a ti No tomamos la foto Una foto también contigo Quiero volver a ti Amarte Ven, 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 ven Yo estoy decidido Quiero volver a ti Vivir sin ella Es un contante tormento Quiero volver a ti Vivir sin ella Es para mí Quiero volver a ti Quiero volver, quiero volver contigo Quiero volver a ti Quiero amarte No estoy decidido Quiero volver, quiero volver a ti ¿Se acuerdan de esta canción? Yo quiero saber si se acuerdan de esta canción, sí o no ¿Seguro? Pues vamos a ver, vamos a ponerlo a prueba A ver ¿Verdad que es esta? Algo en tu cara me fascina Y me da vida Esa es la canción Canto esa canción Porque esa canción no es mía Y yo solamente canto cosas mías Porque yo no soy una copia de nada Tú sabes que el ser humano es único En toda Y en toda su dimensión No hay nadie igual que tú Eres única No hay nadie Ven, ponte así Ponte la mano Ponte el dedo acá Soy única A las mujeres se les quiere Se les da besito No se les maltrata Ni se les pega ¿Ok? Muy bien A las mujeres que le están pegando Vénganse conmigo Entonces debe ser esta Esta canción debe ser Tengo una pituca Que me queremos Despacito ¿Seguro? ¿Seguro? La puerta se cerró detrás de ti Tampoco Yo daría lo que nunca di Yo daría lo que nunca di Por hacerte el amor, amor Y aduellarme de tu corazón Para toda la vida Yo daría lo que nunca di Tan solo por acariciar tu piel El silencio te deseo así Porque no eres mía ¿Vas a cantar conmigo? Esperaré pacientemente Y escondida Si él te descuida un poco Yo entraré en tu vida Cariño es como No se debe descuidar Porque siempre hay alguien que espera poder el arrancar Cariño es como una flor Que no se debe descuidar Porque siempre hay alguien que espera poder el arrancar Te digo a ti Yo daría lo que nunca di Yo daría lo que nunca di Por una noche junto a ti Y ser amantes en tu soledad Si algún día llegara Yo daría lo que nunca di Tan solo por acariciar tu piel En silencio te deseo así Porque no eres mía Esperaré pacientemente Y escondida Si él te descuida un poco Yo entraré en tu vida El cariño es como una flor Que no se debe descuidar Porque siempre hay alguien que espera poder el arrancar El cariño es como una flor Que no se debe descuidar Porque siempre hay alguien que espera poder el arrancar ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gañete! ¡Muera cosa! Dame de tu cariño Quiero hacerte el amor Quiero hacerte el amor Yo te voy a regalar El cariño es como una flor Yo daría lo que nunca di Por darte mi corazón Desde la maldita noche que te vi Perdido la cabeza Y perdido el control Dame de tu cariño Quiero hacerte el amor Yo te voy a regalar El cariño es como una flor Y por un roce de tu mano Hay por un roce de tu piel Y aunque sé que está prohibido Ya la buena es la mamita ¿Qué le voy a hacer? Dame de tu cariño De tu cariño Quiero hacerte el amor Vamos muchachos Yo te voy a regalar El cariño es como una flor De tu cariño Eso te voy a regalar Tape el amor De tu cariño Va a regalar Música Música Dame de tu cariño, quiero a esa bella flor Yo te daría a tener un cariño, locura, rincura, mil besos, eso y mucho más Dame de tu cariño, quiero a esa bella flor El rico aroma tan virginal, como quisiera, en ti mi huella de alma Dame de tu cariño, quiero a esa bella flor Dame de tu cariño, quiero a esa bella flor No me lo nieces y no, no me lo nieces y no, tú no seas mala corazón Dame de tu cariño, quiero a esa bella flor Dime así donde tú estás, continúo la rumba, ya tengo que acabar Dame de tu cariño, quiero a esa bella flor A la tarima domingo de fiesta, que yo me vine a vacilar Dame de tu cariño, quiero a esa bella flor Ay, bella flor de un jardín de sueño Me dile a tu dueño, que yo te voy a arrancar Dame de tu cariño, quiero a esa bella flor Al grito morano, señor de los milagros Al señor de los milagros Te he pedido en oración Venga de mi compasión Sufriendo estoy aquí yo Te he pedido por mi bandera Te he pedido por mis hijos Que en la calle que está dura Voy a me cuidar cuando camino Y siguiendo con el ruego Con la multitud cantando Avanzando voy cargando Las andas están pa' pasar Siempre va a pasar lo mejor Cuando va llegando octubre De todas partes acuden Pa' ver al grito bendito Muchachos Bueno, muchas gracias Bueno Entre sidios y el incienso Vito el hábito volao El descante no llegó al lado Blanco color Pa' rosarán al amor Al señor de los milagros Aquí tu fiel es en oración Venimos a ti, señor Mándanos tu bendición Rocío Muchas gracias Cañete Muchas gracias Son ustedes muy buenos Amé ya un milagrito Señor de los milagros Frito de los milagros Amé ya un milagrito Te he pedido por mi madre Te he pedido por mis hijos Que me cuide en mi camino Y me aparte en lo malo Ay, bendito Amé ya un milagrito Señor de los milagros José Frito de los milagros Amé ya un milagrito Amé ya un milagro ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video